El mundo se vuelva atrás, siempre adelante, porque nosotros somos cabeza, no somos cola. Así que los que ya me han apretado, me pueden ayudar con las palmas, porque vamos a adorarlo. Este se lo sabe a usted, está en el nuevo mundo. Adoré, 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 adoré. Adoré, adoré, adoré. Adoré, 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 adoré ¡Otra vez cuente! ¡Aquí me digan que mi hijo me da la muerte de Dios! Cuando te escondes, te invieras de llorar, pero en el nombre de Jesús vamos de paso al mar, allá. ¡Ese es tuyo, encuentro esas formas para mí! ¡Aquí me digan que mi hijo me da la muerte de Dios! ¡Aquí me digan que mi hijo me da la muerte de Dios! ¡Aquí me digan que mi hijo me da la muerte de Dios! ¡Aquí me digan que mi hijo me da la muerte de Dios! ¡Aquí me digan que mi hijo me da la muerte de Dios! ¡Aquí me digan que mi hijo me da la muerte de Dios! ¡Aquí me digan que mi hijo me da la muerte de Dios! ¡Aquí me digan que mi hijo me da la muerte de Dios! ¡Aquí me digan que mi hijo me da la muerte de Dios! ¡Aquí me digan que mi hijo me da la muerte de Dios! ¡Aquí me digan que mi hijo me da la muerte de Dios! ¡Aquí me digan que mi hijo me da la muerte de Dios!